¿Qué pasa con los temas medioambientales? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos con...? Es decir, ¿hay una reacción de la ciudadanía que empieza a tomar noción de lo que pesa en su vida de todos los días, lo ambiental? Sí, yo creo que nosotros creemos que hay un aumento en el nivel de conciencia de nuestros vecinos, de la población, en cuanto a la importancia que está teniendo el tema de los recursos naturales o bienes comunes, como decimos nosotros. Yo creo que sí, es cierto eso, creo que Gualeguaychú fue un punto y a partir de Gualeguaychú se introdujo en la agenda ambiental del país el tema de la defensa de nuestros bienes comunes. Qué importante. Y ahora sigue Famatina y estuvo toda la movida en el norte con el tema de termas, nosotros en la pampa húmeda... Muy hondo, digamos, en cuanto a... porque eso ha tenido un efecto tremendo en la gente y están ahí judicialmente luchando que sí, que no. Bueno, ahora aparentemente participa la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, ha participado ahí en una reunión con los tucumanos, porque en realidad lo que está produciendo la contaminación del dique de termas es, además de la lumbrera, son las citrícolas y los ingenios azucareros. Son ellos los que están produciendo esa contaminación en el dique. Principalmente de allí, claro, hay una necesidad de un trabajo interprovincial. Sí, sí, fundamental. Y bueno, ahora aparentemente la Secretaría de Medio Ambiente está participando y bueno, veamos, pero yo le digo que es una catástrofe ambiental lo que está ocurriendo en la zona del dique de termas. Qué bárbaro, porque además ahí la población vivía económicamente lo que generaban... No, claro, es uno de los principales puntos turísticos del país en la época de invierno. Termas ha sido siempre un lugar emblemático y bueno, en este momento está muy cuestionado por esa situación. Correcto. Ahora, digamos, ¿eso tiene posibilidad de ser revertido prontamente? ¿Así se tomarán todas las medidas? Sí, en la medida en que las empresas de Tucumán hagan las inversiones que tienen que hacer para evitar volcar todos sus líquidos a los ríos que llevan después al dique, seguramente lo van a ir solucionando el problema. El problema es que no quiere invertir. Claro, qué desesperante porque ahí, si la Nación no se mete, el gobernador de Santiago no tiene nada que hacer, no puede hacer nada con el gobernador de Tucumán, ¿no? Sí, seguro. Y después también ahí en el dique de Termas confluye todo el tema de la... en este momento, digamos, de las fumigaciones aéreas que se están haciendo con todos los sembradíos de soja de la zona de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, las correntías cuando llueve lleva todo el veneno al lago también. O sea que es muy problemático el tema de Termas, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno. Pero bueno, hay una reacción de los vecinos y esperemos que se solucione porque realmente Termas es un lugar importante para nosotros. No, por supuesto. Además ese es el claro ejemplo de que si eso no se controla en algún momento, se termina la posibilidad. No, pero lo que pasa es que de Termas después salen dos ríos, que es el río Dulce que desemboca en la mar chiquita y que viene con toda esa contaminación y la mar chiquita después desemboca en el Paraná. O sea, se da cuenta como es, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante que usted cuente esto porque uno tiene la idea de que esto pasa allá y a mí no me toca. No, no, no. Acá va a llegar, está llegando seguramente. A nosotros en Santa Fe también, por supuesto, ¿no? No, obviamente con esa preocupación. Y bueno, y después otro gran problema ambiental, doctor, y que yo creo que hay que empezar a hablar es el tema de los impactos de los agrotóxicos que está teniendo en las poblaciones, nuestras poblaciones. Yo vengo de Santa Fe. En Santa Fe hay una situación muy complicada a partir de que las leyes que nosotros tenemos allá permiten que las fumigaciones prácticamente sean sobre el pueblo. Y eso está comprometiendo... Mire, hay un estudio, y esto es importante, por la relación después que usted va a hacer con la enfermedad que tuvo la Presidenta. Hay un estudio muy nuevito de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Rosario, en un equipo de investigación epidemiológica encabezado por el doctor Damián Bersen y así, estudió cinco pueblos del interior, del sur de la provincia de Santa Fe. Y en su estudio, ellos llegaron a la conclusión, y esto es oficial de la universidad, llegaron a ese estudio de que el problema de tiroides es uno de los emergentes principales que está teniendo en este momento los impactos de los agrotóxicos en los pueblos. Y fíjese la dimensión. La media nacional aproximadamente está en el 3%. Y ahí está más. Está en el 12%. O sea que hay que multiplicar casi por 4. Y después las otras conclusiones que están llegando los médicos de la Universidad de Rosario, que en este momento, eso es morbilidad. Y de mortalidad hay más de un 50% de los muertos que son por productos de cáncer. Cuando en la media nacional estamos hablando del 17, del 18% o del 20%. Y estos son problemas que hay que atribuírselo directamente a las faltas de control y a la forma en que se está fumigando en los pueblos. Perfecto. Una línea final. Famatina, digamos. ¿Qué futuro le ve usted a esta situación? Para mí, Famatina va a ser, para nosotros, creo que Famatina va a ser el guaychú de Bodnia. Digamos, lo que nosotros rescatamos es la firmeza con que la población, son el conjunto de la población de Famatina, porque hay que hablar de los 6.400 habitantes que viven ahí, desde su intendente, su cura Párraco y todos los vecinos están en contra de la minería, en defensa del Famatina. Porque saben que si viene esta minería, el Famatina lo pierden. Y bueno, es increíble la forma en que, bueno, se han puesto de pie. Y han dicho, nosotros preferimos seguir viviendo como estamos, con nuestras producciones, y no que vengan acá y se lleven el Cerro Oeste. Muchas gracias. No, gracias a usted por haberme invitado. No, a usted. Tema medioambiental. Quiero recordar esto, ¿no? Bueno, el primer programa donde estuvieron los, después de asambleístas de Guaychú, con el tema de Bodnia, fue aquí. Y recuerdo que además estuvieron con la gente de Fray Ventos, porque tenían todas la misma preocupación.